Les presento el nuevo Fede Piquín, el nuevo ciclo viajero. Hablando de cambio, bueno, ahora hay un cambio de look también. Hermano, muchísimas gracias por el corte. No solamente te tengo que agradecer por el corte, sino también me regaló una cubierta, también me regaló una cámara. Gracias de corazón. Hace unos días que estoy acá en Laguna Yema, ya mañana voy a agarrar ruta, ya está la doradita cargada. Estuve unos días parado acá en Laguna Yema y bueno, ya mañana es hora de partir, ya vengo magando hace unos días con cambio de look. Acá va lo que es el desgaste de los equipos y doy por finalizado el ciclo de la banqueta esta. ¿Puedes la recuperar bro? ¿Puedes la arreglar? La restaurar y para vos. Día bastante gris hoy y hay dos cosas buenas. Una que, bueno, no dan pronóstico de lluvia, aunque puede fallar, ya saben muy bien gente. Y otra que bajó bastante la temperatura y se puede pedalear excelente. Está re lindo el clima para pedalear así. De a poco me voy despidiendo de la provincia de Formosa. Ya estoy a pocos kilómetros de ingresar a una nueva provincia. Y la verdad gente que es impresionante cómo me trató la gente de acá de la provincia. Es increíble. Si bien en todas las provincias me han tratado excelente, acá en Formosa. No, no, no. Es tremendo. Tremendo cómo me ha tratado la gente. Impresionante. Así que mil, pero mil gracias. Seguimos con el monte. Una zona llena de palo santo, palo borracho. La verdad que es muy lindo. Me gusta. Como todo, cada lugar, cada provincia tiene lo suyo y es lindo conocerlo. Chau, Formosa. Hola, Salta. Una nueva provincia, gente. No lo puedo creer. Sinceramente ya perdí la cuenta cuántas provincias van. Si bien geográficamente la provincia de Salta como que abraza a la provincia de Jujuy, así que por el momento... Chau. Por el momento solo van a ser unos pocos kilómetros acá dentro de la provincia de Salta y vamos a ingresar enseguida nomás a Jujuy. Y así sin darnos cuenta también entramos a la región norte. Qué lindo, gente. Pedaleando los primeros kilómetros dentro de la provincia de Salta. Primer pueblo que me cruzo acá en Salta. Capitán Pajé. Y creo que me voy a poner cómodo acá nomás. Así puedo comer. Porque desde que no tengo más la banqueta, la silla, parar en la ruta a comer. La verdad que no me gusta para nada. Quiero estar cómodo, sentado, para poder comer, descansar un rato. Y creo que acá tengo el mejor lugar. Justo en la entrada, miren si no, el mejor lugar para sentarse, comer y descansar un rato. Bienvenidos Capitán Pajé. Primeros kilómetros en la provincia de Salta y observo como que el monte se fue abriendo un poco. No se ve tan cerrado como en Formosa que llegaba casi hasta la banquina. Acá se empezó a abrir un poquito más. Está cayendo una pequeña grúa. Creo que vamos a llegar con lluvia hoy. Gente, se acaban de cumplir 15.000 kilómetros de esta vuelta por Argentina en bici. Tremendo. Tantos kilómetros, cuántas historias. Por favor. Y todavía sigue la vuelta. Todavía sigue. Con cuántos kilómetros terminaremos toda esta vuelta, ¿no? Puede fallar el pronóstico, gente. Decía que no iba a llover, que sí iba a estar nublado, pero bueno. Vieron cómo termino pedaleando. Y tremenda etapa hoy. Más de 130 kilómetros. 15.000 kilómetros cumplidos. Un día tremendo. Ingresando a Salta también. Ahora estamos entrando acá a este pueblo, no sé, o ya una ciudad. No sé qué tan grande es. Y vamos a ver dónde pasamos la noche hoy. ¿Una carrera? No, no puedo. Voy muy pesado. ¡Está grabando! ¡Está grabando! Bueno, averiguando un poco, terminé acá en un club deportivo de la ciudad. Y ahora me dijeron que me iban a dar un lugarcito para que pueda quedarme. ¿Se puede entrar, don? ¿La Icici? Permiso. ¡Uh, genial! De maravilla. Chao, muchas gracias, eh. Chao. Gracias. Ahora sí que se abrió muchísimo más el monte. Se me hace que cada vez más y más se va a abrir. De rato por ahí están cayendo algunas gotas. Tal cual venían estos días. Por lo visto, es una época en que todos los días es así, me parece. Porque algo ya me habían comentado. Muchos me vienen diciendo también que me cuide muchísimo el dengue. Porque está habiendo muchísimos casos. Y hay que usar muchísimo repelente. El dengue es una enfermedad. Una infección producida por un mosquito. ¡Eva! Así que bueno, vengo usando bastante repelente y a cuidarse, gente. No queda otra. En este último trayecto, por lo visto, no llovió nada. Está todo seco. Estoy llegando a Ickman. Y hoy ya nos vamos a quedar acá, gente. Así que vamos a entrar acá. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, don? Muchísimas gracias por todo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué duerme bien? ¡Oh, excelente, excelente! ¿De afuera de pronto tiene que ir? Sí, sí, sí. Acá la ruta 53. Ahí menos allá. Tiene que doblar. Perfecto. Ahora sí, comenzando, gente. Comenzando. Quería comentarles... Disculpen si voy mostrando mucho a la gente que va ayudando. Toda la gente buena que hay. De mi parte es una de las cosas que les quiero mostrar en todo el viaje. No solamente un hermoso paisaje. Igual, de todos modos, no creo que les moleste que les muestre toda la gente buena que hay, ¿no? Muchos se deben cansar de ver las noticias malas que pasan en la tele. Y aún las siguen viendo. No se cansan. Así que me imagino que tampoco les debe molestar si les muestro toda la cantidad de gente buena que hay. Ahora sí, gente. Vamos a agarrar. Ruta 53. Camino de Ripio. Y hoy nos vamos a dirigir. Van a ser pocos kilómetros. Vamos a una localidad llamada Misión Chaqueña. Ruta Provincial número 53. Qué lindo día. Por fin tocó el sol. Ahora sí, ahora sí. Qué alegría. Estamos en ruta, gente. Recién frené nuevamente a ponerme repelente porque hoy con el calor hay más actividad del mosquito. En Formosa me cansé de escuchar la gente. Obviamente que me recomendaba por bien. Y me parece perfecto. Que tengan cuidado con las serpientes, con las víboras. Y acá en Salta, toda esta zona, lo que más estoy escuchando es que tengan muchísimo cuidado con el mosquito. Por el tema del dengue. Así que hay que cuidarse, gente. Bastante repelente para evitarse un problema. Bueno, buen día. Soy Omar Gutiérrez. Soy de la comunidad de Huichí de Misión Chaqueña. En el municipio de Embarcación, provincia de Salta, departamento de San Martín. Soy estudiante de abogacía de la etnia huichí. Que estudia en Buenos Aires, en una universidad privada. Con una beca de matrícula al 100%. Bueno, la historia de cómo comenzó, de cómo nace la comunidad de Misión Chaqueña. Antes, volviendo atrás, una etnia nómada. Éramos antes, éramos nómades porque éramos perseguidos. Perseguidos por la campaña del desierto y todo. Desde la colonización de América. Y fuimos moviéndonos para escaparnos, para protegernos de la casa. Para exterminar, para que desaparezcamos. Y bueno, en los años, alrededor de 1900, nosotros, los antepasados, siempre íbamos. Iban a trabajar a un ingenio azucarera en la provincia de Jujuy. Que éramos como mano de obra. Y bueno, pero siempre, digamos que, escapamos de lo que podamos. Y después, el ingenio se dio cuenta que éramos, de los que habían 20, llegaban 10 o 8. Y ahí se empezó a preocupar porque faltaba mano de obra. Y empezó a investigar y a preguntar qué anda pasando. Y los antepasados, nuestros antepasados, le dijeron que estábamos siendo perseguidos por el ejército y la gendarmería nacional. En ese tiempo de campaña en el desierto. Y bueno, entonces, mandaron un telegrama para Inglaterra. Y vinieron a mandar tres ingleses para reagruparnos a nosotros, para reunirnos. Y bueno, después cayó el ejército y la gendarmería por estos lados. Y bueno, le hicieron frente a los ingleses. Y diciendo que, bueno, nosotros nos ocuparemos de educarlos, de traerlos una religión. Y bueno, nosotros nos hacemos cargo. Pero si ustedes no le dejan en paz, van a tener guerra con Inglaterra. Era la única forma de frenarlos. Y bueno, el ejército argentino dice, bueno, dale, nos retiramos. Y fue en 1916 que empezó el nacimiento de la Cona de Misión Chaqueña. Y bueno, los ingleses, por un lado, nos salvaron. Y ya armó una colonia, antes era una colonia. Y después se fueron por lo que ocurrió con las guerras de Malvinas. Y bueno, se tuvieron que ir y nos quedamos solos. Pero ya somos una comunidad. Y sí, lo que ellos nos dejaron es eso, la cultura de trabajo. Porque nosotros somos una etnia de recolectores y de pescadores. Y desde que llegaron los ingleses, adoptamos esa cultura nueva. Le incluimos a nuestra cultura lo que es trabajar. Y ya nos quedó eso inculcado. Siempre buscamos trabajar nada más. La religión también fue lo primero, porque la religión de ellos son de la iglesia anglicana, que en Argentina es una religión protestante, que no es la oficial. Y bueno, acá nos bautizaron en la comunidad todos anglicanos. Fue la primera comunidad que se armó de los ingleses y después fueron armando otras comunidades. Pero Misión Chaqueña, por ahora, es la más grande de todas las comunidades. Y digamos que es la madre de todas las comunidades que empezó lo primero. Omar, contame un poquito por qué tu decisión de estudiar abogacía. Mi decisión de estudiar abogacía fue al ver que esto lo vi desde que estuve en la secundaria. Todas las injusticias que hay, que siempre hubo y que también, obviamente, hoy en día también, me llegué a preocupar de manera colectivamente, comunitariamente, de la etnia huichí. No solamente de huichí, sino que también otras etnias que también pasan lo mismo, que siempre tienen problemas legales. Y nosotros no entendemos nada, nada de artículos, de leyes. En el colegio secundario empecé a buscar una carrera que encaje eso. Los profesores también me ayudaron. Me ayudaron que me orientaban. Me dicen, mira, ¿qué te gustaría hacer? Y le digo, mira, quiero algún día defender a los que no puedan delante de un juez, delante de un fiscal o en temas legales. Y empecé a buscar abogacía de qué se trata y averigué todo y digo, sí, esta es la carrera que busco. Y empecé a buscar esa carrera desde 2012. Recién en 2017 pude conseguir una beca en Buenos Aires. Y durante cinco años fui buscando esa carrera y la oportunidad. Y entonces como que casi me di por vencido en el 2016. Y bueno, llegaron unos chicos de Buenos Aires que eran exalumnos de un colegio privado, en la Florida Day School. Y bueno, conocí unos exalumnos. Y uno era estudiante de abogacía. Le conté todo y me dice, bueno, sabes que no te prometo nada, pero te voy a pasarme tu número, te voy a contactar dentro de unos meses. Y seguí trabajando por la comunidad. Digo, no, ya está, cinco años ya no pude encontrar lo que es para mí la oportunidad. Y me llamó y dice, te consiguió una beca, una beca matrícula en la Universidad de Flores. Y yo no lo podía creer, era una oportunidad, esa era la oportunidad. No me importaba nada, armé toda la valija, me fui sin conocer Buenos Aires. Me lancé como a un vacío. Dejé a los amigos, la familia, la cultura, la comunidad, para vivir en otro mundo que para mí fue Buenos Aires. Es una, como dice, ciudad de la furia, en una selva de cemento. Bien, tuve que adaptarme a eso, como que vivir en dos mundos. La vida de Buenos Aires que es todo muy hacia, a lo rápido, a las corridas y acá es todo tranquilo. Todavía no me recibí, pero voy aplicando lo que voy aprendiendo de la universidad. Que muchos tienen problemas legales porque no nos conocen las garantías constitucionales. Acá dentro de la comunidad se usa 100% el idioma huichí. Digamos que es la única comunidad que mantiene la lengua materna. Y nosotros hablamos en español, en castellano, cuando alguien de afuera que no entiende el idioma huichí, ahí le hablamos recién en castellano. Pero después todo en huichí. ¿Cuáles son los mayores problemas que se encuentran acá dentro de la comunidad huichí? Los mayores problemas que ocurren ahora son el tema del agua y el tema de las adicciones al alcoholismo y a la drogadicción que recién está afectando ahora. Pero esto del tema del agua que todavía no pudimos solucionar, no se solucionó, fue hace años. Es como una pandemia más para nosotros. El apoyo, digamos que del 100% hay como 10% de apoyo del gobierno. Y de otras ONG que lamentablemente, y esto es la cruda verdad, que las ONG tampoco hacen nada. Solamente vienen como un funcionario más. Ven a cumplir horas y después se van. Y digamos que ya con eso agregaría como 15% más de las ONGs, sería como 25%. Ni llegamos a la mitad para cubrir la escasez y lo que pasa en la comunidad. Me dijiste que un gran problema acá en la comunidad es el agua. El problema del agua, sí lo tenemos porque no es potable. Lo único potable fue cuando estuvo el ejército argentino con una planta potabilizadora en la comunidad. Bueno, el ejército estuvo para, mientras tanto hacían la bomba de agua, hacían las cañerías. Y lo increíble que se notó mucho es que los chicos ya no tenían diarreas, ya no tenían vómitos. Le hacían muy bien el agua, potable. Era potable. Le hacían muy bien el agua, no tenían vómitos, ya no tenían vómitos, ya no tenían vómitos. Le hacían muy bien el agua, no tenían vómitos, ya no tenían vómitos, ya no tenían vómitos. Bueno, mi sueño personal tiene que ver mucho con lo comunitario. Porque para mí, mi sueño es que haya muchos Omares que puedan ser como yo. Y bueno, que defiendan los valores, la cultura y todos los derechos de las comunidades. Que se reciban los chicos, que hay barreras que podemos pasar. Que la meritocracia no existe para aquellos que quieran estudiar en una carrera, sea contador, arquitecto o abogacía. Ahí no existe la meritocracia, que es un límite que nos impone para que no podamos progresar. Nosotros estamos acá luchando la tierra, tenemos que defender la tierra. Y es que venimos aquí, a luchar. Nos queremos que alguien venga a destruir. Esto nosotmos nosotras que tenemos. La verdad gente que me estoy yendo emocionado. Es increíble. Escuchar a las mujeres, el esfuerzo que hacen para proteger lo suyo, es increíble. Disculpen, pero la verdad que en este momento no tengo palabras. Bajo el mismo cielo, ningún ser humano a lo largo de la vida ha podido elegir dónde nacer. Algunos afortunados han nacido llenos de amor y otros llenos de nada. Dinero o pobreza. Amor o soledad. Abundancia y escasez es parte de lo que nos puede tocar, dependiendo de lo que nos regale el azar de este destino. Existen personas en el mundo como Omar, que dejan todo, abandonando los caminos cotidianos, alejándose de la familia, todo para ayudar a los demás y poder colaborar con un granito de felicidad en el otro. Haber desviado mi camino para llegar a Misión Chaqueña es la mejor decisión que he tomado. No es todo un lindo paisaje. Conocer las distintas realidades también es parte del viaje. Conectar con las personas es lo que alimenta mi alma. Como siempre digo, el mar, la montaña, el lago, quedan en la retina, pero las personas en el corazón.